¿Qué tal a Marisa Garay? Marisa Garay. ¿Te llama tu mamá? ¿Te llama tu mamá? ¿Me hace el cuarto? ¿Se lo pedí yo? ¿Se lo pedí yo? Hola, hola. ¿Y a quién se parece? ¿A la colaboración? Bueno, Marisa, vamos con el maestro Álvaro. Acá, el ordinario maestro. Vamos a empezar con el dos. Un, dos, corralera, hecho. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Feliz cumpleaños, enfermerita. Gracias. Sí, arriba te va a ir. Sí. 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 Nacieron sin pensar las bandas y las calles En los charcos, en las caderas Y una ansia fiela en la mano de mi No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.